¡Ah, y te acelera aquí en la chupitura! Oye, José Luis, ¿no te parece que entre los metálogos que estamos aquí hay una mesa del centro? ¿Por qué será? ¿Qué podemos hacer con ellos? Hombre, algo habrá que hacer con esta mesa del centro. Yo sugiero, como primera opción, ponernos a correr alrededor del salón. Eso es. La segunda, que va a ir a la patacoja. Y la tercera, no sé, algo original, poco visto. Por ejemplo, ¿podemos entregarles un Oscar? No sé, ¿qué se os ocurre como original? Oye, a mí me gusta la idea del Oscar. ¿Qué pasa? La idea del Oscar. Pues venga, adelante, Maite. A ver, los nominados son... Cristina Armetia, porque en el futuro están los proyectos de Imatero así. Segundo nominado, Ana Obregón, por nuevas salidas profesionales. Y tercer nominado, Ramón Sánchez Ocaina, porque más vale prevenir. Bueno, yo creo, Maite, que esto no era la original. Lo original será llamar a la Junta para que vaya haciendo entrega del reconocimiento a las personas que ya han 25 años colegiadas. Entrega el reconocimiento don Carlos Álvarez Garrido, por favor. Recuide don Nuria Anadoc Álvarez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi único mérito es cumplir años. Miren la, pero cumplir años. Lo ha sido otra vez. Bueno, quiero agradecer el consejo del colegio de Dios a toda la directiva, a la iniciativa y que el único mérito que tengo es el de haber cumplido más años que otra gente. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 A mí se me da muy mal eso de las palabras. Hablo muchísimo, no tiene que ver una cosa con otra. Pero no tenía nada preparado, para mí es que era una sorpresa. Me encanta estar entre todos los biólogos. Es un placer. De verdad que espero que esto se haga en otros años, que estemos no 60 sino 120, por lo menos el año que viene. Y muchísimas gracias por esto. Aplausos Entrega el triconozumito Francisco Lema. Recibe Doña Ana Cérez Gutiérrez. Aplausos 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 Que me tocan a tocar también. Muchísimo ánimo para todos y hay que tener muchísima constancia. En el ejercicio de la profesión, no siempre es fácil, pero yo creo sobre todo con mucho interés y con muchas ganas se consigue. O sea que ánimos para todos y muchas gracias. Sí, hay poco que decir. Buenas noches. Creo que celebro el 25 aniversario como colegiado, pero debo decir que antes había una asociación de licenciados en Biología de España y el primer presidente, por lo menos en Asturias, había sido Carlos Lastra aquí presente. Vale, gracias. Entrega el reconocimiento Hugo Mortera Pión. Recibe doña María González Térez. Bueno, queridos biólogos, aquí estoy, parece que estoy en todos sitios, pero bueno, no estoy nada más que uno. Bueno, todavía no tengo ese don particular. Entonces, bueno, quería deciros que me alegra muchísimo este ambiente que hay aquí, que me alegra mucho ver gente joven, que va a seguir nuestros pasos y que, bueno, parece que los biólogos todavía tenemos mucho que decir. Gracias. Bueno, pues yo siempre consideré que esto de hablar después de las comidas. Y es muy antifisiológico, no se debe someter a la gente a estos estreses, pero bueno. Agradecer a la organización todo esto. Bueno, pues sí, es buena idea. Animar a todos, más jóvenes y menos jóvenes, que estáis ahora en esto. Y efectivamente, como decía antes González, pues a mí tocóme con otros compañeros iniciar toda esta movida, cuando todavía era la Asociación de Niconciados en Biología. Y que luego fue la que se convirtió en colegio de biólogos y muchas movidas y muchas reuniones y muchos esfuerzos. Por cierto, podemos decir que de aquella albe que hubo, el dinero que sobró, que duró un tiempo porque luego ya fue el colegio y entonces no lo llegamos a acceder y tuvimos mantenida la cosa. Y se utilizó finalmente, para que lo sepáis todos, para pagar el recipiente ese, el calamar gigante que hay en la Asociación de Niconciados. Y agradecerle a todos a que sigáis ahora que, aunque las dificultades sean grandes, pues los primeros pasos por lo menos están dados, unos cuantos después también. Y los esfuerzos de distintas generaciones, pues espero que, suerte a todos. Gracias. Bueno, yo ya, como soy de las últimas, poco puedo añadir. Simplemente animaros a todos a que sigáis adelante, que con perseverancia todo se consigue. Y daros las gracias por esto y que nos volvamos a reunir pronto otra vez. Gracias. Gracias.